Hola y bienvenidos a este video, hoy les vengo a hablar sobre Toxodon. Toxodon es un género de mamíferos extintos de la familia Toxodontitare, del suborden de los Toxodonta, del orden notounculata perteneciente a los meridiumulados. Su nombre científico suele castellanizarse como Toxodon y en plural Toxodontes, Toxodon rango temporal, Plioceno, Holoceno, especies, Toxodon geci, Toxodon paranensis, Toxodon platensis. Su nombre significa diente inclinado o diente en forma de flecha. Son mamíferos originarios de Sudamérica que evolucionaron independientemente en dicha isla continente. Los ungulados sudamericanos proporcionan un caso de aislamiento geográfico tan notable como el de los marsupiales en Australia. La radiación adaptativa de los ungulados paleocenos de América del Sur fue precoz y rápida, lo que dificulta encontrar un modelo filogenético lo suficientemente explicativo. Procedentes de pequeños y primitivos animales herbívoros sin competidores, evolucionaron independientemente y aislados del resto de los ungulados durante casi todo el extenso periodo del cenozorco. Se propuso que Toxodon tenía hábitos anfibios, pero la posición de la cabeza bajo la cruz desmiente esta posibilidad. Su esqueleto muestra parecido con la familia de los bóvidos y una gruta similar a la del bisolte, como su pariente Nesodon, al que supera en tamaño. Análisis de secuencias de colágeno obtenidas de Toxodon y del hitopterno Macrauchenia vieron como resultado que los ungulados nativos de Sudamérica conforman el grupo hermano de los perisodactilos, lo que los convierte en ungulados verdaderos y miembros de los lauras y aterios. Gracias por su atención, comenten y den like. Adiós.